Una mujer identificada como Rubiela Calderón, de 50 años, perdió la vida mientras cruzaba con sus hijos un caño de agua conocido como la envidia, ubicado en la vereda Caracolí. A pesar de que trató de nadar contra la corriente, fue arrastrada por el agua y finalmente falleció por inmersión en jurisdicción de Pailitas Cesar. En un lamentable incidente ocurrido en la vereda Caracolí, jurisdicción de Pailitas Cesar, una mujer identificada como Rubiela Calderón, de 50 años, falleció mientras intentaba cruzar junto a sus dos hijos el caño de agua conocido como la envidia de dicho sector. El trágico suceso tuvo lugar cuando la víctima, al intentar nadar contra la fuerte corriente, fue arrastrada por las aguas y que a pesar de sus esfuerzos por mantenerse a flote, la fuerza del caudal llevó a la mujer río abajo, perdiendo la vida por inmersión. Las autoridades locales y equipos de rescate arribaron rápidamente al lugar de los hechos, donde luego de varias horas pudieron rescatar su cuerpo encontrándolos sin signos vitales. Sus hijos de 10 y 14 años, quienes presenciaron la trágica escena, fueron rescatados y se encuentran recibiendo apoyo psicológico según conoció CNC Noticias Valledupar. En las próximas horas, se espera que las autoridades implementen medidas de seguridad para prevenir futuros hechos similares, debido a las fuertes lluvias que registra el departamento del Cesar.